El despertador suena hoy a las seis Al igual que ayer, igual que mañana Siempre el mismo tren nos vuelve a llevar Al mismo lugar todas las semanas y ahora ya No puedes salir, te han grabado entre las cejas tu papel Y no puedes improvisar Eres incapaz de leer entre las líneas del guión Que manipulan para ti y para ti Hoy para comer nos da su verdad No es la realidad, pero nos la cuelan Los del corazón no hacen bien su papel Llamando la atención La desvían de aquello que importa De verdad, que funciona bien Nos venden las miserias De unos que jamás lo han pasado mal Y en realidad se nos escapan Los de aquellos que viven sin vivir Las de aquellos que viven sin vivir Y en realidad se nos va a dar Y en realidad se nos va a dar Esta es la razón por la que estoy aquí Para ser su peón Y que gane la partida Que baje en el telón que este cuento ya se ha acabado No vamos a seguir con la venda en los ojos Levantaremos nuestra voz Despertaremos al dormido Romperemos con la ilusión Que envuelve al mundo Que envuelve al mundo Y gritaremos No te dejes arrastrar Por la rutina que te venden Como garantía La sociedad del bienestar Es para aquellos que la compran Con nuestras vidas Con nuestras vidas Con nuestras vidas El despertador El despertador Suena hoy a las seis Al igual que ayer Igual que mañana Siempre el mismo tren Nos vuelve a llevar Al mismo lugar Todas las semanas Y ahora ya No puedes salir Te han grabado Te han grabado entre las cejas Del papel Y no puedes improvisar Eres incapaz De leer entre las líneas Del guión que manipulan Para ti Y para ti Hoy para comer No está su verdad No es la realidad Pero nos la cuelan Los del corazón No hacen bien su papel Llamando la atención La desvían de aquello Que importa de verdad Y funciona bien Nos venden las miserias De unos que jamás Lo han pasado mal Y en realidad Se nos escapan Los de aquellos que viven Sin vivir Las de aquellos que viven Sin vivir Llamando la atención ¡Mas de oso Llamando la atención Desde voorwa할 Sin vivir Sin vivir Sin vivir Sin vivir Gracias por ver el video.